Hoy estamos aquí con nuestra paciente Marta y vamos a realizarle uno de los tratamientos más demandados, el aumento de labios. Pero vamos a utilizar una técnica exclusiva de Leclinix, Juicy Lips. En ella lo que vamos a hacer son tres pasos, que va a ser el aumento de manera muy natural, la proyección y por último el realce de la forma de corazoncito del labio superior que se llama arco de cupido. Lo vamos a ver a continuación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!